Este año el CES habla francés. En la zona de tecnología francesa, la innovación tiene su sello propio, como este invernadero con inteligencia artificial. Hemos creado un invernadero muy conectado, que va a controlar los elementos esenciales del invernadero, como el pH, la temperatura del agua, la temperatura del invernadero y la humedad. Y con unos algoritmos da indicaciones sobre cómo actuar. Otra startup francesa, Hap2U, promete traer experiencias táctiles a nuestras pantallas. Lo háptico es el sentido del tacto y hemos logrado que al pasar los dedos por una pantalla del teléfono o de una tableta, puedas sentir la superficie. Entre sus aplicaciones prácticas está, por ejemplo, controlar el auto sin tener que desviar la vista de la carretera. También hay innovación para nuestras mascotas. Hap2U se centra en la prevención de enfermedades felinas a través de la orina. Es un habitáculo tradicional. El gato va a seguir con sus costumbres. Vamos a poder ver el número de veces que entra y sale el animal y eso nos va a dar un montón de información para llevar al veterinario sobre sus costumbres. El CES es la feria tecnológica más importante del mundo y un punto de entrada al mercado estadounidense. Francia acude cada año bajo el paraguas de la French Tech y la tecnología gala acumula más de 60 premios a la innovación desde que participa en este show tecnológico.